Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando era un crío, mis padres no paraban de repetirme una frase. Javier, por favor, de mayor dedícate a lo que quieras. Pero, por favor, estudia una carrera. Ese, por favor, tenía un doble matiz. Por un lado, querían que estudiara una carrera porque ellos no la habían podido estudiar y querían que fuera mejor que ellos. Pero también había un subtexto. En realidad, me estaban diciendo, por favor, estudia arquitectura. Estudia medicina. Estudia derecho. Yo decidí estudiar historia. Y como, además, estaba con mis amigos haciendo títeres y teatro, ahora ya no tiene remedio y de mayor soy guionista e historiador. Hay gente que se cree que son dos oficios que no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo no estoy tan de acuerdo. Haciendo series como Isabel, como Víctor Ross, como el Ministerio del Tiempo, he viajado por la historia con mayúsculas, documentándola, mientras al mismo tiempo fabulaba pequeñas historias. Y he llegado a una conclusión. Ambos tipos de historias merecen ser contados. Son relatos que necesitan un narrador. Y ahora vamos a viajar un momento por la historia para hablar de esa diferencia entre fábula y documentación. Esa relación entre ser guionista y ser historiador. Aquí hay cuatro fotos de niños. Dos son muy conocidos históricamente y dos no. El primero, Ernest, año 1933. De él solo sabemos por esta foto. Nada más. Si quisiéramos plantearnos cómo fue su vida, tendríamos que imaginárnosla. Ahora tendría ochenta y tantos años si estuviera vivo. 1933. Uno piensa en esa época y lo primero que piensa es sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial. Pero más en general siempre piensa. Es como cuando en el cine nos ponían un cartel, un trozo de película para que entráramos porque queríamos ver lo que pasaba antes y después. Es decir, cuando vemos una foto de alguien que no sabemos nada de él luego, nos imaginamos si fue feliz, si se enamoró, si sigue vivo. De hecho, Roland Barthes, cuando vio esta foto, dijo, ¿qué novela? El segundo niño, en 1886, es conocido históricamente. Se llama Pablo y se apellida Ruiz Picasso. Y cuando uno le ve ahí tan jovencito, piensa si ya tenía la cabeza al cubismo o si sus padres la habían llevado al Museo del Prado a ver las meninas, que tantas veces volvió a repintar y pintar y pintar. El tercer niño, de 1890, también es muy conocido históricamente. Se llama Adolfo, es Adolf Hitler. Cuando uno ve este angelito, piensa qué le tuvo que pasar, qué le hicieron en su vida para hacer todo lo que hizo. Atención, si nosotros queremos saber algo de Pablo o de Adolfo, lo tenemos muy claro. Vamos a los libros de historia. Para saber algo de Ernest, necesitaríamos un novelista, un guionista que fabulara su vida. Sin embargo, tanto esa novela como la documentación de los libros de historia nos daría una imagen muy similar de lo que es el siglo XX. El cuarto niño, tampoco es conocido históricamente, se llama Javier y soy yo. Como veis, no había leído a Stephen King, pero me dan miedo los payasos. Esta foto me le hicieron en el año 1964. En el año 1964, Martin Luther King fue premio Nobel de la Paz. Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos. Los Beatles publicaron, cuidado, qué noche la da aquel día. España llevaba ya 25 años de dictadura después de una guerra civil terrible y cruenta. 1964. Vamos a seguir viajando por el tiempo. Tres años antes, en el 61, nació Obama. Un año después, en el 65, nació mi hermano Pablo, con el que he hecho todas estas series. Mi hermano Pablo nos dejó en el año 2014 por una enfermedad terrible de tres letras, que se llama ELA. Dos años después del 64, en 1966, se estrenó Star Trek. Maravilloso. Entre 1964 y 2016, en el que estamos, han pasado un montón de cosas. Cayó el muro de Berlín. Acabó la Guerra Fría. El hombre llegó a la luna. Algunos no se lo creen, pero creo que llegó. Cayeron las Torres Gemelas. Incluso España fue campeona mundial de fútbol, por fin. Entre 1964 y 2016, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, vuestros padres se conocieron, se enamoraron, os tuvieron. Desde 1964 al 2016, al día de hoy, hemos perdido a mucha gente que queríamos. Mucho. Y nos hemos encontrado con otra nueva gente a la que seguimos queriendo mucho. Porque mientras la historia avanza, nuestras vidas crecen. Y probablemente jamás serían las vidas que son si los hechos históricos que han pasado antes hubieran sido distintos. Es muy difícil imaginar que España sería igual que es hoy si la Constitución de Cádiz hubiera durado todo el siglo XX. Es imposible imaginar que España sería la misma que es hoy si los judíos no hubieran sido expulsados o si Felipe II no hubiera estado de guerra en guerra en vez de pactar, por ejemplo, con los protestantes en Flandes. De mi relación con la historia he aprendido tres cosas. La primera, que la historia no empezó el día que nací yo. Y que todos los hechos históricos marcan mi vida, marcan nuestro presente, nuestras vidas. La segunda, que la historia no es solo una sucesión de reyes, de generales, de grandes victorias. La historia es también esos seres anónimos que no salen en los libros de historia, que comparten época con esos generales y con esos reyes. Y la tercera cosa que he aprendido es que hay que contar la historia con mayúsculas, documentándose, y la historia con minúsculas, fabulando. Pero, sobre todo, hay que contarla para sumar, no para restar, para hacer comunidad. Por eso, mi hermano Pablo y yo invitamos a la gente a viajar por el Ministerio del Tiempo, bajando estas escaleras, entrando por unas puertas mágicas en las que uno se puede encontrar a Velázquez tomando un vino con Picasso, puede reencontrarse con Isabel la Católica o puede incluso imaginar una batalla entre soldados nazis y los tercios de Flandes. Contar la historia de una manera diferente. Eso es el Ministerio del Tiempo. Que, por cierto, es una serie de televisión y, como serie de televisión, su principal objetivo es entretener. Pero, a veces, no basta solo con entretener. Si se puede conseguir más cosas, mejor, ¿no? Y nosotros hablamos de cosas importantes, porque hablamos de las oportunidades perdidas, hablamos de los tiempos pasados, hablamos de aquello que pudimos hacer y no hicimos, que pudo ser y no fue. Eso en historia tiene un nombre técnico, aplicándolo a lo que es el estudio de historia. Se llama historia contrafactual. Historia virtual. Es la historia de qué habría pasado si... qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Qué habría pasado si la Armada Invencible no hubiera sido derrotada por los ingleses si España, a día de hoy, fuera una gran... la primera potencia mundial. Pues, a lo mejor, pasaría esto. Se esperan tormentas fuertes al oeste del país, sobre todo en la zona de las Californias. Recordarles también que en las Indias es temporada de lluvias, especialmente en el sector de San Salvador y de Nueva España. Por otro lado, se mantiene el riesgo de tifones, especialmente en Filipinas, con vientos de más de 190 kilómetros por hora. Finalmente, en Castilla sigue la sequía. En este sentido, le recordamos la necesidad de participar en las procesiones que se organizan para pedirle a Dios que llueva. Esta chanza no tiene ninguna gracia. Será mejor que disimulemos. Que parezca que nada nos sorprende. Nos dejamos ahora con un mensaje de nuestro patrocinante. Yo soy España. 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 Yo también soy España, oye. Tú también tienes que hacerlo. La Cruz de Borgoña. El Ministerio del Tiempo tiene cuatro conceptos muy claros. Primero, fabular para contar la verdad. Es evidente que un oficial de Napoleón no puede encontrarse así como así con los roqueros de la Gran Vía. No está basado en hechos reales. Pero hicimos una historia contrafactual. El oficial francés viaja al futuro para saber si Francia, si Napoleón perdió o ganó la guerra. Y si la perdió, tomar las medidas necesarias para volverlo a arreglar. Fabulamos, pero documentamos. El segundo concepto claro es hablar de los perdedores. De aquellos a los que la historia, el poder, no ha tratado todo lo bien que a lo mejor hubiera merecido. Es el caso de Lorca. Lorca, en los libros de enseñanza, en muchos, pone Federico García Lorca. Falleció en 1936. Es un dato cierto. Pero no dicen cómo murió. Ni dicen de qué murió. Y de gripe no murió. También hablamos, no ya de los perdedores, sino de los que acompañaban a los ganadores y no son conocidos, son anónimos. Hay un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas a un obrero que lee, que se pregunta cosas como Alejandro Magno conquistó la India. ¿Lo hizo él solo? Cada década, un gran hombre. ¿Pero quién pagaba los banquetes? El tercer concepto es poner en valor el papel de la mujer. Nuestra protagonista, Amelia Folk, hizo un homenaje a las primeras mujeres universitarias. Aquellas mujeres, que parece que la gente se la ha olvidado y no es tan lejos, tenían que vestirse de hombres y, a veces, hasta cortarse el pelo para poder entrar en la facultad. Y, sobre todo, el cuarto concepto es que nos dimos cuenta de que una serie de televisión, a día de hoy, tiene que ser algo más que una serie de televisión. Porque la gente no solo ve la serie el día que la emiten en su casa. De hecho, hay gente que ve series y no tiene televisión en casa. Las redes sociales, el fenómeno transmedia. Y construimos, o se construyeron ellos solos, porque confiaron en nosotros una comunidad que se llamaban los ministéricos y se llaman a los que incluso invitamos a un rodaje. Son una comunidad tan crítica como leal, tan leal como crítica. No es fácil contar la historia para todos, buscar un sitio en el pasado, común. Siempre hay gente que cree que la historia es suya. Voy a poner cuatro rápidos ejemplos. El primero, Isabel la Católica. Cuando pensé en la serie Isabel la Católica, muchos dijeron, fue una santa, espero que escribas en la serie de eso. Otros dijeron, era una malvada que expulsó a los judíos, la Inquisición, y además era una guarra porque no se cambiaba de camisa. Espero que hables de eso. Nosotros preferimos hablar de algo tan objetivo como que una mujer de apenas 20 años fue reina y gobernó en pleno siglo XV mientras que el anterior que lo había intentado la quemaron viva. Juana de Arco. El Cid. Qué buen vasallo subiese buen señor. Alguien se quejó de que le tratamos como un mercenario. El Cid combatió para seis reyes distintos y a veces luego combatió a favor de alguno con el que había combatido en contra. Qué buen vasallo subiese buen señor. Maravillosa frase que define España. Esa frase no la dijo nunca nadie. Como veis, alguien fabuló antes que nosotros en el Ministerio del Tiempo. Es un romance. Esa frase se dice que se dijo en la Jura de Santa Gadea. No existió la Jura de Santa Gadea según la mayor parte de los historiadores. Unos héroes perdidos, los últimos de Filipinas. Docenas de hombres que no tuvieron dinero para poder librarse de la guerra y que fueron a Cuba y a Filipinas y estuvieron combatiendo en una esquina completamente alejada de aquí del mundo dos años sin saber que España ya había capitulado. Que ya había perdido la guerra. Alguien dijo que no se debería hablar de estos temas tan tristes. Yo creo que las grandes héroes surgen más de las derrotas que de las victorias. Sin embargo, la confianza de la gente fue mayor que las críticas. La prueba es que de repente nosotros a la mañana siguiente, bueno, se dice que todo creador el peor día de su vida es el día siguiente porque si no tiene audiencia piensa que le van a echar de la televisión. Yo me acostaba tranquilo porque el día anterior habíamos convertido en trending topic al empecinado. hasta Luis Aragonés, López de Vega. El Ministerio del Tiempo fue en la segunda temporada de sus trece capítulos, doce veces, primer trending topic mundial. Multiplicamos en Wikipedia casi por cien las entradas y se calcula, porque alguien lo ha estudiado en tablets y móviles, que llega a las cien mil, ochenta mil, cien mil búsquedas dependiendo de cada semana. No solo fue eso, también nos acompañó una institución emblemática como la Biblioteca Nacional, que nos llamó y nos dijo oye, ¿nos podéis decir de qué vais a tratar en los capítulos para que lo documentemos y mostremos las imágenes? Eso es confianza. La Biblioteca Municipal de Burgos, los profesores, haciendo planes de estudios con pequeños, con niños que convertían en patrulleritos que estudiaban la historia, la geografía, las matemáticas, y una asociación sevillana que lucha contra el daño cerebral adquirido, que eligió el Ministerio del Tiempo como un método para que sus pacientes pudieran recordar, recuperar sus recuerdos, porque decía, da datos de la historia real que podían haber estudiado, muestra emociones que pueden haber sentido, y son capítulos autoconclusivos que acaban en sí mismos la historia y no tienen que ver en plan novela Río o Culebrón. Bien, la historia habla de nuestros valores, y ya acabo. Por eso se tiene que investigar en la universidad, se tiene que estudiar en los colegios y se tiene que comunicar en prensa, novelas o series. Pero la historia es mucho más que una asociación de datos, es nuestra memoria emocional, y si nos quitan la memoria, somos nosotros los que nos convertiríamos en meros datos de estadística, en seres desterrados de nosotros mismos. Es conveniente mirar a la cara, a los ojos, a la historia, porque conociéndola, aprendemos de nosotros mismos. Conociéndola, sabemos de nuestros defectos para no repetirlos y de nuestros aciertos para estar orgullosos de ellos. Seremos más inteligentes, mejores, pero sobre todo, seremos capaces de crear la historia del futuro, para que nuestros nietos y nuestros hijos estén orgullosos de ella. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos